Como ya decía, la primera emisión fue el 26 de mayo, pero antes nos habíamos reunido durante varios días para preparar lo que iba a ser la parrilla, los colaboradores, cómo nos íbamos a organizar en cuanto al equipo periodístico y el equipo técnico y finalmente comenzamos nuestras emisiones, primero con informativos y después ya nos fuimos constituyendo en diferentes programas que es lo que tenemos ahora y que lo va a explicar Fran más adelante. ¿Y por qué surge Agora Sol Radio? Porque vimos la necesidad de contar lo que estaba pasando en las plazas en aquellos días de una forma que no estaban informando los medios de comunicación de masas, queríamos contar más o menos de una forma cercana con gente que estaba participando en las acampadas lo que estaba realmente ocurriendo. Y también, bueno, pues Agora Sol nace con un espíritu crítico, también quiere fomentar el pensamiento crítico también. ¿Y por qué no? Fue una forma de que distintos profesionales de distintos ámbitos, pues volcaran sus energías en un proyecto que tuviese relación con el 15M. ¿Y cómo funciona este proyecto, Fran? Pues funciona de un modo similar a cómo lo hacen el resto de grupos de trabajo, surgidos a partir del 15 de mayo. Es un grupo de trabajo asambleario y hemos tenido un montón de asambleas desde aquellos comienzos, mediados de mayo, en las que hemos hablado, pues de un montón de cosas, como por ejemplo, qué tipo de contenidos se iban a dar, ¿no? Y cómo se iban a tratar esos contenidos. Si íbamos a una radio que únicamente se volcara con el 15M como tal, recordar que aquellos días la acampada era algo muy visceral, que nos venía desde muy dentro, y decíamos, ¿nos volcamos solo con esto? O abrimos, nos convertimos en una radio comunitaria libre con la vista siempre puesta en el 15M, ¿no? Decidimos ser un poco esa segunda opción, de modo que ahora continuamos en un movimiento asambleario, continuamos siendo un grupo de trabajo del 15M, pero ahora a Sol Radio podréis escuchar, pues, como veremos más adelante, contenidos muy variados, no solo centrados en actividades de las asambleas, sino también, pues, todas esas, digamos, teníamos razones que nos llevaron a salir a la calle, ¿no? Es un poco lo que finalmente decidimos, ¿no? Que no es tanto el fin o lo que ocurría a esos días que es la acampada, sino lo que nos llevó a estar allí, ¿no? Y eso era algo mucho más amplio y es lo que tratamos de hacer en Agora Sol Radio, ¿no? Funcionamos a través de un correo interno, donde organizamos no solo el programa que cada uno pueda llevar y que luego veremos más adelante, sino que colaboramos también unos con otros, pues, dándonos entre nosotros, pues, contactos, ¿verdad?, para poder sacar adelante esos programas y funcionamos, sobre todo, yo diría que ahora mismo, a día 16 de marzo, ¿es 16 de marzo? 18. 18 de marzo, como pasa el tiempo, casi 18, que por amistad, yo diría que básicamente funcionamos porque nos hemos hecho un grupo de gente, nos queremos un montón y queremos mucho a la radio y sin eso creo que todo lo demás tendría muy poquito sentido. Ahora Lourdes nos va a decir cómo es posible que todo esto que nace un poco del cariño y también de la dignación tenga un presente y un futuro porque hay que financiarse de alguna manera, ¿verdad, Lourdes? Sí, la verdad que me ha tocado hablar del tema escabroso que es la financiación en este tipo de proyectos y efectivamente, pues, cuando ya tenemos la radio y demás decimos, bueno, ¿y ahora de dónde sacamos el dinero? Pues, para pagar internet, para pagar un dominio, para pagar un servidor desde el que, bueno, pues la gente nos puede escuchar porque Radio Agorasol se puede escuchar a través de internet y entonces para eso necesitamos tener un dinero y pagarlo para que tengamos un servidor del que la gente se pueda enganchar y escucharnos. Entonces, bueno, pues decidimos básicamente ser cotizantes de nuestra propia empresa, entre comillas, y cada uno, pues, pagamos 10 euros al mes y con eso, pues, bueno, nos da para todo este tipo de cosas, ¿no? Pues para pagar internet, para pagar el servidor, el dominio y, bueno, pues hace poquito, por ejemplo, pues poco a poco vamos haciendo caja, vamos teniendo cada vez un poquito más de dinero y hemos podido comprar, pues, una mesa de sonido técnico, pues, como la que tendréis allí y demás, pero, bueno, pues buscando siempre el mejor precio y la mejor calidad, ¿no? Siempre a nuestras posibilidades, humildes posibilidades de las que tenemos y también, bueno, pues sabéis que hay muchos concursos a los que podemos participar con programas de radio sobre diferentes temáticas y, bueno, nos hemos presentado ya a uno de ellos, tienen un premio de una sustancia bastante buena, si lo ganamos, pero todavía no lo sabemos, estamos a la espera y, bueno, pues a través de ahí, pues, bueno, pues hacemos un programa de radio, por ejemplo, este que presentamos era un concurso de mujeres, mujeres y periodismo, y, bueno, hicimos un programa colectivo con todos los programas, nos juntamos y decidimos hacer un programa y presentarlo al concurso de la Asociación de Prensa de Almería, creo que era, y, bueno, pues estamos a la espera y si ganamos ese concurso, pues, bueno, pues nos dará para ir teniendo más equipos nuestros porque, en realidad, el principio de la acampada para conseguir todo el material técnico, pues fue un poco, pues, como se estaban surgiendo todas las, toda la acampada, ¿no?, pues pedíamos, pues, necesitamos un híbrido para tener un teléfono para no sé qué, entonces siempre llegaba alguien que tenía el híbrido o necesitamos tal, entonces cada uno, pues mira, yo tengo este micro, pues yo tengo tal, y poco a poco, pues, tenemos ya un equipo majete, que está bastante bien, y con el que, bueno, pues, vamos funcionando y vamos tirando, pero básicamente es esa nuestra financiación. Hemos hablado también de hacer crowdfunding, que es, bueno, ya supongo que lo conoceréis todos, pero, bueno, de momento lo tenemos ahí, de momento, pues, vamos tirando con ese dinero. Ahora María, pues, nos va a comentar un poco quiénes somos los que estamos en la radio y cómo, y cómo, por qué estamos aquí. Pues, ahora mismo la radio la formamos un equipo de unas 20 personas, entre locutores, presentadores, productores, técnicos, que, bueno, al final cada uno de nosotros hacemos todas esas cosas, salvo la técnica, que sin nuestros dos actuales técnicos no seríamos nada, pero, sí, al final acabamos haciendo de todo un poco, y, bueno, pues, como decíamos antes, somos gente que nos dedicamos al periodo, nosotros tres, por ejemplo, somos periodistas, pero también hay artistas, hay, bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo de… ¿Diólogos? ¿Diólogos? Hay de todo, pues, como decía antes, gente que tiene ganas de hacer un proyecto de radio y de sacarlo adelante, y eso es el equipo de AgoraSol Radio en este momento. Y cualquiera puede participar en AgoraSol Radio, porque para eso somos una radio libre, independiente, y, por supuesto, aparte de este equipo de locutores, de productores, de técnicos, AgoraSol no sería posible si no tuviésemos para cada programa entrevistados, porque os aburriríais escuchándonos a nosotros dos horas de programa, tres, lo que duren. Entonces, siempre contamos con muchos entrevistados, con invitados, con tertulios, que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos diez, casi diez meses ya, ¿verdad? Estamos haciendo agenda. Estamos haciendo agenda, sí. Y sin ellos no sería posible. Entonces, lo que nos gustaría ahora, pues, es demostraros cómo sin esos entrevistados os aburriríais, por lo que vamos a entrevistar a Rosa Cruz, que fue la chica que se puso en contacto con nosotros, para presentar este decálogo. Rosa Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a... Tenemos problemas técnicos, una vez más. Vamos a colocarle el micrófono. Bueno, ¿cómo valoras este Comete la Cultura? Pues yo creo que de momento está yendo muy bien. Llevamos aquí desde las diez de la mañana, limpiando y recogiendo, con mucha ilusión, y con los ponentes maravillosos que hemos tenido, el arroz maravilloso que hemos comido... Y el caldo, ¿verdad? El caldito improvisado a última hora, de nos quedamos sin comida... Bueno, no pasa nada, se improvisa. Y todo muy bien, todo el mundo colaborando, y todo el mundo muy contento y genial. Bueno, y recién comienza esta sesión de tarde, de ponencias de la tarde, que nos llevará hasta las ocho de la tarde, no me equivoco, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues vamos a tener un poco de economía de la cultura. Estoy viendo la chuleta, sí. No pasa nada, estamos en la radio, no te den. También van a hablar ahora la gente del campo de la cebada, la gente de Zuloar, que participa en el campo de la cebada. Y vendrá nuestro amigo Estefan, con su 15 MCC. No, pero bueno. Bueno, tú no. O sea, Patricia, ¿no? Es la que viene. Y bueno, experiencia desde Latinoamérica, que va a ser súper interesante, porque un chico desde Brasil, por Sky creo, pues nos va a contar cómo va el rollo de cultura libre en Latinoamérica. Y bueno, una tarde estupenda y maravillosa tendremos. Pues muchísimas gracias y mucha suerte para el resto del evento. Gracias a vosotros. Continuamos ahora repasando nuestra parrilla y contenidos, Fran. Así es, una parrilla que después de bastantes cambios, que incluyen un cambio de local incluso, desde principios de año, se ha modificado la parrilla, que tal vez la estamos viendo, puede ser, ahí es que veo muy mal de lejos, así que la voy a decir de memoria porque ni me vale si queda la chuleta. Así que básicamente la composición de la parrilla es de martes a viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Tenemos programas de todo tipo. Tenemos un magazine cultural, que es el que más programas ha hecho hasta la fecha, porque tiene dos días a la semana, martes y jueves. Y lo presenta Gerardo, que no ha estado ahí con nosotros, y María, esa persiana de por las tardes. ¿Cómo es hacer la persiana, María? Es un caos. ¿Ah, sí? No, pero eso no se nota en directo. No voy a hacerme autobombo, Fran. Bueno, un poquito. ¿A quién habéis tenido, por ejemplo, en este tiempo? Pues hemos tenido gente de todos, uno de nuestros más ilustres colaboradores e invitados es, por ejemplo, Estefan, pero hemos tenido a, tratamos sobre todo temas de actualidad, y digo que es un caos porque en la persiana siempre vamos al día, entonces siempre tratamos temas que hayan ocurrido en ese momento. Pero hemos tenido a Javier Gallego, hemos tenido a Gervasio Sánchez, Olga Rodríguez, no me acuerdo más. Han sido muchos programas. Nuestra compañera Lourdes, a mi izquierda, también los martes, ¿a qué hora, Lourdes? No veo nada de lejos. De 7 a 8, Fran. De 7 a 8 todos los martes, la soleada verde, medio ambiente en Ágora Sol, ¿cómo es la soleada verde? Pues la soleada verde no tiene tanto ese caos de actualidad porque, bueno, repasamos un poco la información de la actualidad de la semana anterior y después pues elegimos un tema y pues intentamos contactar con la gente que está allí. Y, por ejemplo, uno de los temas de los que más hemos tratado ha sido sobre la ciana, de las minas a cielo abierto, que, bueno, fue creo que uno de los grandes triunfos del 15M, se toma la montaña en el Valle del León y que, bueno, que ha conseguido que se cierren las minas de cielo abierto de Nueva Julia. Pero, bueno, hemos tratado temas de agua. Por ejemplo, también tuvimos a la embajadora de Bolivia para que nos hablara sobre agua en Bolivia y cómo ella, desde su punto de vista institucional, podría valorar el tema del agua aquí en España, sobre todo en Madrid. El último programa fue sobre la plataforma de antiprivatización del canal de Isabel II. Y, bueno, también hablamos… El último programa, de hecho, fue sobre una incineradora que van a hacer en Loeches y demás. Entonces, bueno, pues a través de personas que vamos conociendo de Medio Ambiente Sol y de personajes del CSIC y demás, pues nos van dando y nos van contando muchas cosillas. Vale, pues brevemente os cuento que nos agota el tiempo, que también… Se agota, se agota el tiempo. Muy bien, pues se va a contar un poquito de que iba a Agora Pulp todos los viernes de 6 a 8, pero no vamos tampoco a alargarnos demasiado. Es un magazine cultural que presentamos María y yo y en el que también hemos tenido a Estefan, a García Montero, recuerdo, a Benjamín Prado, a Julio Anguita el pasado viernes. Y, bueno, un placer hacerlo como siempre. Pero ya ahora nos van a contar, Lourdes, dónde podéis escuchar Agora Sol y cómo es esa labor de difusión de la radio. Bueno, pues la labor de difusión y rápidamente, pues tenemos Twitter y Facebook, Agora Sol Radio, en las dos redes sociales. Nos podéis escuchar también en la página web que es de reciente creación, que es www.agorasolradio.org, que es esta que estábamos viendo aquí, y ahí se escucha en directo a través de Internet. Y también tenemos una colaboración con Canal 33, que es donde estamos ahora mismo, en los estudios. Entonces, también la gente que esté en Madrid nos puede ver también a través de la TDT de televisión en Directos 33, es el canal, solo para la población de Madrid. Y es, bueno, tenemos una cámara puesta en el estudio y es ver la radio, o sea, escuchar la radio y ver lo que está ocurriendo en ese mismo momento, las señales que se van haciendo y demás, ver la radio en directo, ¿no? Y luego, pues, también tenemos difusión a través de actos como este, en el que nos invitan a hablar de Agora Sol y entrevistas que hemos tenido en algunos medios de comunicación. Y si te parece, Lourdes, vamos a dejar el decálogo en siete o seis puntos, no los he contado, vamos a hacer un pequeño resumen. Y vamos a hablar ya del último punto, que es ese punto de colaboración. ¿Quién podría formar parte de Agora Sol? ¿Cómo? ¿Si os apetece hacer radio? ¿Es alguna idea de programa? ¿Sois técnicos? ¿Qué hacen falta de técnicos? Como decía María antes, ¿cómo puede hacer eso, María? Pues, simplemente, enviándonos un email a agorasolradio.com y allí mismo, pues, os citaremos a la próxima asamblea, os propondremos que hagáis la propuesta de programa y seguro que diremos que sí, porque no pedimos currículum ni nada de eso. Pues, necesitamos eso, gente que quiera hacer programas, que tenga ganas de apoyar este proyecto, de volcarse en el proyecto y, sobre todo, necesitamos técnicos, técnicos que nos ayuden a sacar adelante los programas. Y eso es todo. Pues sí, si os parece, lo dejamos aquí. Pues nada, hasta aquí nuestra emisión en directo de Radio Agora Sol. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y ahora nos van a hablar Aurora, que pertenece al grupo...